Esos guapos morenos A los arcombandas por Vigilación Bolivia Con amor y cariño a todas las madres portuguitas de Bolivia Así se goza, Benicula Guillermo, director Aleorica Arciñani, Centeno, subdirector Ente el horario, Alfonso Zavala, Pinedo ¡Viva es Hinchada! ¡Vamos todos cantando! Madre, Madre mía Hoy te canto porque te quiero, mi ser divina Madre, Madre mía Hoy te canto porque te quiero, mi ser divina Lo mejor te invita, eres tu mamita No quiero que te mueras, Madrecita querida Lo mejor te invita, eres tu mamita No quiero que te mueras, Madrecita querida ¡Colección Bolivia! Así se goza, así se baila ¡Mucha emoción y entusiasmo! ¡Mucha emoción y entusiasmo! ¡Aquí está la última, Bolivia y un murillo! ¡Con caridad y prestancia! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Aquí me gusta! ¡Arriba esta gran hinchada! Madre, madre mía, hoy te canto porque te quiero mi ser divina Madre, madre mía, hoy te canto porque te quiero mi ser divina Lo mejor de mi vida eres tu mamita No quiero que te mueras, madrecita querida Lo mejor de mi vida eres tu mamita No quiero que te mueras, madrecita querida Y saludo a tu padre ¡Ja, si le gusta! ¡Ja, si le gusta! ¡Ja, si le gusta! ¡Ja, si le gusta! ¡Abran paso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos todos a cantar! ¡Traigo la frente en alto, bailando en gran poder! Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre Traigo la frente en alto, bailando en gran poder Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre ¡Traicioneros envidiosos! ¡Traicioneros envidiosos ahora que dicen! ¡Del están los demás! ¡Han querido aquí y divino, el estriado bailando en gran poder! De esos fundadores Francisco Mamani de Pozcara Conexión Murido Alem Fernando Mamani de Lía Salazar Hacia Ángel Mamani, Lourdes de Malvernado Fuerza Mario Mamani, el 50 Alem Fernando Mamani, Lourdes de Quixpe A bailar José Vidaurre, Elizabeth Maldonado Fuerza Hernán Quixpe, Gavina Flores Ale Gregorio Flores, Rosa Quixpe Esta Félix Hidaya y Marta Ramírez Alegría Félix Hidaya y Ronda Ope Alberto Guaigua, Elena Romani Traigo la gente en alto, baila de gran poder Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre Traigo la gente en alto, baila de gran poder Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre Traicioneros envidiosos, ahora que dicen Han querido dividirnos, eso no van a poder Traicioneros envidiosos, ahora que dicen Han querido dividirnos, eso no van a poder Esa guía, Verónica Vente, Verónica Arimachi Y Diana Carvajal, Flora Flores Ale Sonia Quixpe, Giovanna Paredes Esta conversa Frateria de Evasión Fanáticos De la 16 de Julio La celebración más alta del mundo Con fe y devoción a la Virgencita de Carmen La fabulosa Nueva Imagen en la 16 Sobreviare, Moreno y Achachi, Liberación Fanáticos El poder de la Nueva Imagen gestió 2006 Es la liberación fanático Al compás de la Nurillo Es la liberación fanático Al compás de la Nurillo Con sus choritas, chui, balón, chata Y sus morenos, papi, chulo Con sus choritas, chui, balón, chata Y sus morenos, papi, chulo Nunca te dejes, nunca te humillas Lucha siempre hasta el final Hoy día, mañana, siempre seremos lo mejor De acción, Murillo Es a Germán Cerda y a Germán Cerra Oro Dale, Francis Cochura Alicia, la Roca de Chura Así lo dice, Orán, y a la Primitiva Casa Grande Con mucho entusiasmo, Roque, Córdoba, XVI Operación Fanáticos Operación Fanáticos Esos maucatas Y los amigos fanáticos Es la liberación fanático Al compás de la Nurillo Es la liberación fanático Al compás de la Nurillo Con sus choritas, chui, balón, chata Y sus morenos, papi, chulo Con sus choritas, chui, balón, chata Y sus morenos, papi, chulo ¡Entusiasmo! ¡Entusiasmo! ¡Roberto Chosquia y Gergardo Mantero! ¡Así, Primo Vilca y Pablo Corazón! ¡Ale, Julia Chosquia Banca! ¡Arriba Moreno! Así con mucho entusiasmo ¡Y con guapesa! ¡Ey, hey! ¡Otrita más! ¡Que se va, que se va!